En las aguas de seguidos vayas por la playa Paseando tu volo Por los pétalos de los árboles Hacer a tu pecho un amor Que bonita Rosa y la playa sin cascarita Fuiste la casualidad más bonita La sensatoria que acabó Por haberme encontrado Y así con dos caminar Tome a dos de las aguas Y así bailar y bailar Por haberme encontrado Mi nombre vas a bailar Tome a dos de las aguas Quiero que te ayude a mirar Que bonita Rosa y la playa sin cascarita Fuiste la casualidad más bonita Que le tocó ese corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juro que contigo me quiero Princesa, linda Te has dado a dole Que quiero Hasta la infinita Mi madre y la arena No es el mismo Sin huevo Todas tus sonrillas En las aguas de sol Todas tus sonrillas Etc Lo nueve Que bonita No sé la playa sin con tu carita Quisiera que salga más con mi corazón Que le tomas mi corazón Seguí tus vayas por la playa No hay tiempo más dejándote volar Yo no puedo ser de la venza Así era tu perdón de amor Que bonita Tu sueño para decir con tu carita Fuiste la casa de la vida más con mi pez Así fue tu y el creador Fuiste la casa de la vida más con mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!